hola hola chicas que tal como estan? bienvenidos a otro video con nosotras jazmín y ella es jazmín la de la vuelta ahorita y viquita vueltecita viquita y pues aquí estoy detrás de cámara ya que tal como se encuentran el día de ahora chicas las miro con globos ahí le cuento un chisme jazmín de viquita pues que ella no tiene toda la culpa viquita la anda imitando viera como dice que usted le hace es que el otro día que grabé yo con ella mira nos puso un reto y la anda imitando a usted y viera yo como le hizo mira mirado le hace le hace pero la gente tiene toda la culpa no anita yo no tengo toda la culpa la anda imitando ahí dijo yo voy a invitar a jazmín dice y la patrona mire mire dice que yo tambien ando haciendo esas cosas dice despues de que ella y mirna mira viquita usted por malía ya no creció chiquita y chiquita por malía no importa no importa las cosas buenas vienen en botes chiquitos ay si no crea viquita las cosas que no son buenas que vienen en cosas chiquitas la esencia de menta el bote es chiquito y es buena para los que pasen pero el bote es grande ajá también esta viqui y que se trae ahora chicas cuéntame que van a hacer eso ahora consiste en que la patrona nos va a decir una palabra yo voy a participar también ajá ajá usted nos va a decir una palabra nosotros tenemos que cantar una canción con que lleve esa palabra ajá ángela y en donde esté esa letra si 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 y si no una vejigazo ok viquita la farmacia abierta y el doctor dormido carla mire voy a enseñarla mire cancilla mire carla ok ya les entendí como ah entonces yo le voy a decir una palabra de una canción o el nombre de la canción jazmín no usted va a decir una palabra una palabra una palabra ok digamos puede ser de algún pedacito ah ok ok pero son una palabra no voy a cantar un pedazo de canción ok 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 pero vamos a estudiar la papel de tijera y la que pierda es la primera la primera ajá venga estudiar la papel de tijera ajá venga usted comienza ah ok ok bueno vamos la noche me recuerda a ti todo me recuerda a ti todo me recuerda a ti pero la canción a la noche dijo usted a la noche ajá pero esa es la que le quería decir que le tocó entonces a mí porque si la cantó correctamente no o como pues no yo estaba confundida ah ok 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 ahora va jazmín con si antes que tú iba a tener otros amores 1 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 Otra pista Mi pariente somos Ok, fue vencida Si antes que tú ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y Tony Flores va a recibir de mí Eso Bueno, donde sea Uno, dos, tres Hasta me mojé Se moja el chiqui-strigui Ok, ahora Y aquí como le hago Ah, biquita, es una y una Ah, ok Yo veo que una cada una Porque si no las dos van a ser al mismo tiempo Y van a quedar así Como si nada Ay, patrocita Que usted se puede De las tibas Dos cartas Solo queda De nuestro amor Algo así Creo que se llama Ah, la cantó Jasmine, favorita Jasmine, Jasmine Es que tengo unas chistosas Pero mejor no Porque se van tan fácil No porque van a estar fáciles Ok, ahora sí Este, vamos a ver Vamos a ver Déjeme pensar, Jasmine Déjeme pensar Le gusta bien A la biquita Sí Botella 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 Voy tomando Ajá Ok No le tocó Se salvó Ahora usted Viquita Ok Amor Amor dice aquella Este Tienen alguna Ustedes que puede mencionar Amor prohibido No sé por Viquita Amor prohibido Viquita Amor prohibido Amor prohibido Ah Eh Porque son dos De distintas Ahora vamos con Jasmine Sin él Sin él Ajá Sin él Ay, no sé No sé Le vamos a dar otro Delandito Porque sin él Dejame 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 Sigo siendo Sin él Tu dama Tu dama No Sin él Se ha acabado el camino Huella No, patrón Dele Creo que es la de Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Ajá Sin él Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Ay, no, no sé Cuál es Dejame La dama de hierro Lárgale Jasmine 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 Hacer el amor Ajá ¡Suscríbete! 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 Eh, vamos a ver este Viquita Encima Encima de todo esto Encima de todo esto Am, tengo la despacha De gritar Que te amo Jasmine Te llore ¿Te llore? ¿Qué? Esa pregunta es bien difícil Ay, me pone en duda Ay, no Sí sabe Pero sí sabe Cual es Pero la tiene en la punta Pero Cándala Vamos, Amin Es que yo me pongo Una casalosa que dice Te llore Es esta Pero le vale Porque es esa La te llore como un niño Te llore Te llore como un niño Te llore Te llore Ajá Y grita Tu nombre Ok Ahora vamos con otra Eh Ya se encuentra disponible La casa ¿Dónde? No sé Ya tengo Otro pedacito No me va a entender Si le digo La otra parte Se me va a ir todo Vamos Otra Ahorita le di Ahorita le di Ahorita le digo Unido al mío Unido al mío Nadie No No, ni idea Grabe 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 La penca De un maguey Ajá Esta Este Jazmín Tengo tantas canciones Y a la hora de la hora Se me olvidan Usted acuérdese De todo Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Ajá Se salvó Se salvó Se salvó Ok Este Vamos Viquita Este Pose 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 ¿De quién es? ¿De Wisin Ander? ¿Sí? No ¿Se la pasamos o no se la pasamos a Viquita? ¿Qué dice el público? ¿Se la daría ahí? No 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 mueves Ay no Ya me necesita Ay mujeres de nadie Ya a ver ¿Qué la vas a hacer? Para Vájame Vas de boca en boca Vas de boca en boca Ajá Vas de boca en boca Ah ya sé Traicionera Ya Traicionera Traicionera No Es la misma No es otra ¿Puedo yo? Claro ¿Traicionera? No No Vas de boca en boca Ya Fácil y ligera De quien te provoca Ah no No Eh no pues no Eres como una mariposa Fácil y ligera De quien te Uy Viquita Dale Siga 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 Falta Una rápida Una rápida Chicas ¿Ustedes? Una rápida Sí Para que todavía De un bombazo ¿Para Viquita? No Ah usted va No Para tú Sí Para yo Porque usted Vamos Vamos Una Solo tú Solo tú Y tú No ¿De banda? Ah pregunta Es bien difícil Ah ya ya sé ¿Cuál es? No yo me puedo Otra vez Solo tú Ajá Yo solo tú De 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 Así Gordito Tú Y Esa No No Esa Esa No Entonces Bicota Dele la última Vamos 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 La última Caminado por la orilla del mar Caminando por la orilla del mar Caminando por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Eh 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 No Es que ya vamos muy adelantadas y se nos va a ir el tiempo Así que para la próxima chicas Voy a traer una nota de más fácil que estar adivinando porque uno pierde mucho tiempo Vaya pues Miren pues así tuvo el juego Nosotras las dos nos bañamos verdad Hay algunas que no las podemos Nos vemos hasta la próxima Próxima